Esta canción que vamos a cantar es un corridazo de los meros buenos, así es que, bueno, la hemos cantado de hecho muchas veces acá en el canal, pero siempre la solicitan, así es que con gusto se la volvemos a complacer, esta canción se llama El Puente Roto, para todos ustedes con mucho cariño, desde acá de Huachapán, el salvador para todo el mundo, así es que dice más o menos, Música Cuando yo supe quererte, te pasaba ya en el puente, nos hicimos de un calor Por las tardes tan serenas, por las verdes almorenas, me robás el corazón Luego vino el tiempo del agua, el supe donde andabas, un poquito se acabó Para el polvo de mi suerte, fue creciendo la corriente, y ese puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño te cerrajo Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tu y del puente roto Ahora sal con el otro Y te puedas cerrar Porque así son las mujeres, como el hombre más las quiere, siempre pagan por traición Vamos a ver, Javier Vamos a ver, Javier Música Música Si me pagan con traición No, la verdad esta canción la hemos cantado de hecho muchas veces en el canal, en los en vivo, perdón Cuando estamos en vivo siempre piden esa canción Pero es una canción muy bonita y así creo que no la habíamos visto No sé Pero la verdad que se escucha más bonita de lo que ya es hoy Bueno, pero uno la puede cantar, pero digamos por lo menos la cante ahorita Digo, volverla a repetir, pero como si el público, la gente la pide Ajá, por eso hay que volverla a cantar por placer Y uno con gusto descomplace todo Andy está un poco callado, no sé, ¿qué pasa? ¿qué pasó? Ahorita, este, de tanto El movimiento Un poquito de movimiento ha hecho ahorita Ah, sí, no, este Tiago me ha quedado caído Bueno, entonces, ahí está la canción Exacto Y este, le he dado las muchas gracias Y este, porque si nos vuelven a pedir la canción No la podemos A mí lo que me gusta de Andy son las palabras mágicas No la podemos rechazar Exacto ¿Cuáles son las? Ah, la... Suscríbanse, denle like Denle a la campanita Les callen las notificaciones Vean nuestros videos Y siempre compartan Exactamente Será yo solo para aprenderme lo que se puede Andy Tengo que estudiarlo en una semana Sí, la verdad es que Andy siempre pide el apoyo ahí de todos ustedes Para que siempre vean nuestros videos Para que siempre se suscriban al canal Y pues es algo que nos gusta mucho a nosotros Cuando vemos que la gente se va suscribiendo Cuando los videos se ve que van subiendo también de vista y todo eso Cuando uno se alegra, la verdad Yo me alegro mucho Porque digo, ah, la gente le gustó esto y todo eso Y entre eso, siempre hay gente, hay personas que siempre dicen Eh, canten esta otra canción de nuevo y todo eso Entonces, a veces uno la vuelve a cantar y todo eso Pero, eh, la verdad Esa petición del público Ah, petición del público Así es, así es que creo que con esto nos despedimos De esta serie de videos Y no sé si hay alguna palabra de acuerdo Bueno, quiero darle las gracias a ustedes también, primeramente Y gracias a las lindas personas que ven estos videos Pues un gusto siempre saludarles Y como dice aquí el amigo Andy Que en unión está la fuerza Exactamente Así es, muy dispuesto Así es que creo que nos vamos a ver en una próxima serie de videos No se los pierdan Saluditos, muchas bendiciones Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima Así es Chao, chao